Soy el sol, tengo en la tempestad Vengo yo de Cuba, barrio marginal Estudié en la calle y en la universidad Sé que hay gente buena, sé que hay gente mala Unos que me odian y otros que en verdad me aman Es que ya me hay gente mala velocidad No hagan que hablan, pero de Cuba será Yo que los conozco, ya lo tengo desde el estado Que no te manda me negar, no manda soltar Que no te manda me negar, soy yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yoyey, yoyey